Hace 40 años que un exministro, Manuel Clavero, mencionó el célebre Café para Todos. Dije hace 40 años y lo sigo defendiendo. Coincidiendo con este aniversario, el 23 de marzo, la empresa cafetera Black Sea invita a café a todo el mundo para que disfrute de su sabor en cualquiera de los establecimientos hosteleros de España donde se sirve este café. Democratizar la excelencia. Este es el espíritu de esta marca premium para que todos, sin exclusiones, podamos disfrutar de lo mejor. En Black Sea pensamos que la excelencia no debe ser solo para unos pocos. Todos tenemos derecho a lo mejor. El chef Martín Berasategui, el actor Quique San Francisco, el nadador David Meca, el langui... Y lo digo de nuevo, y lo digo hasta por los codos. Disfrutar de lo bueno, eso es café para todos. Fonsi Nieto o el propio Manuel Clavero protagonizan el vídeo de la acción Café para Todos. Esa frase habla de igualar, pero igualar por arriba. Claro que sí, todas las personas tenemos los mismos derechos, todos somos iguales. Que haya privilegios, sí, pero para todos, ni más ni menos. Café para Todos derriba los muros de la desigualdad para que todos tengan el acceso a lo mejor de la vida. Entre ellas, un café excelente.